Bueno, una cosa es saber lo que supuestamente iba a hacer una persona y otra cosa es que la persona ejecutó tal hecho y otra cosa distinta a que mi cliente ingresó con mucha posterioridad o sea, Aníbalo estaba fallecido al momento en que mi cliente toma una suerte de participación en esta circunstancia Un total revés ocurrió en el tribunal oral en lo penal de Villa Alemana por el caso del profesor Aníbalo Villegas Al lugar llegó Francisco Silva y Joana Hernández Se le solicitaría al juez modificar las cautelares de ambos pero todo cambió al término de la audiencia ¡Asesina! ¡Mala madre, oye! ¡Oye, mala madre! ¡Eres asesino! ¡Eres asesina! ¡Asesina! 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 ¡Hacieron la puesta! Según él, entonces, ¿quién cometió el crimen? Eh, Joana ¡Completamente! ¿De forma material e intelectual? Joana, o sea, él participó en lo que es el ocultamiento del cuerpo ¿El descuartecimiento? El descuartecimiento, nada más que eso El motivo es, estaba enamorado de Joana y fue manipulado por Joana, fue manipulado por Joana Así es, como lo acaba de escuchar El abogado defensor de Francisco, quien solicitaba exámenes médicos para su cliente Afirmó a la salida del tribunal que el imputado fue manipulado por Joana Y que él no habría participado en el asesinato del profesor Nibaldo Villegas Él llegó con posterioridad a la casa de Nibaldo, donde estaba Joana Ya el profesor estaba fallecido, lamentablemente Y él, como acabo de señalar, participó solamente en el descuartecimiento del cuerpo Los imputados se conciertan para ocasionar la muerte de Nibaldo Ya, los mecanismos y las fórmulas van a ser ventilados a la audiencia de juicio oral Pero ellos, más aproximadamente, de acuerdo a sus declaraciones, hace un mes atrás Habían concertado para causar muerte a Nibaldo Una pelea desatada entre ambos defensores Y es que, según el abogado de Francisco, no había tenido participación alguna en el asesinato Y solo habría colaborado en el ocultamiento y posterior descuartizamiento del cuerpo Algo que la familia niega tajantemente Aludiendo que Francisco quiere apelar a su mal estado mental Y de esta forma reducir su condena o cumplirla en un centro psiquiátrico de la zona Para mí, apreciación puede ser una estrategia Una estrategia Para poder sacarlo de ahí Y seguramente querer bajar la condena De algo que se sabe, que todo Chile sabe Que fue algo premeditado Él estaba sano de mente Él todo lo planificó Todo, hasta el final Se puso ropa de mi hermano Para ir al cajero automático Lo que buscamos es que sea traslado a un hospital psiquiátrico En tanto se mentira la investigación Y se resuelven las pericias correspondientes Y ahora de manera pública A la salida del tribunal Llegaron varios familiares y cercanos al profesor Nibaldo Descargando su ira contra los dos imputados Exigiendo una sola cosa ¡Musticia! ¡Musticia! ¡Musticia para Nibaldo! ¡Musticia! ¡Musticia! ¡Musticia para Nibaldo! Lo que sí queda claro es la total división De las defensas de Francisco y Joana Otro antecedente que quedó al descubierto Fueron dos cartas que escribió la imputada a Francisco Cuando ambos estaban en prisión En ellas le pide que se echara la culpa Según su abogado Apelando al poder manipulador de la mujer Para convencer al ex paramédico Eso fue lo que Joana le indicó Tanto en momentos que ocultaban, ocultando el cuerpo Como también después lo manifestaban a través de las cartas Un caso mediático donde cada vez salen a la luz nuevos antecedentes Del cruel y horrible asesinato del profesor Nibaldo Villegs ¡Asesino! ¡Mala madre! ¡Oye! ¡Oye mala madre! ¡Eres un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino!